Vamos a bailar esta noche que ustedes, y que ustedes se adviertan, se llama La cumbi se llama, hechicera, vamos a bailar Esta noche dice Vamos a bailar esta noche Se la dedicamos Al club de Puerto Rico por sus azores Esta noche Todo el staff delico Esos tampatos de la rumba Échale Esta noche dice Sonido Safari Échale sabor Yo de noche y de día pienso en ti Se llama, hechicera Hay muchachita que me habrás hecho No sé qué me pasa, estoy loco por ti Cada momento Como dice Pienso en ti Pienso en ti Recuerda que eres hechicera Pienso en ti Esa noche Vámonos en ti Vámonos en ti El futuro de la cumbia Vámonos en ti 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 Sonido Safari, Dinastía Pascual, vámonos, y dice, hasta la muerte, siempre te apoyaremos Sonido Safari, Dinastía Pascual, siempre te apoyaremos, hasta la muerte, dice, ¿por qué sufrir, por qué llorar, si los bros locos acaban de llegar, esta noche para Gohan Ana, amor, amor, imposible, hasta en semillas, y sonido, esta noche, échale Sonido Safari ¡Eche! ¡Eche! ¡Ese es por los locos! ¡Se va! Familia Pascual ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Se acabó! Oye chiquilla, ¿qué es lo que hiciste? Te sueño de noche y de día Esta noche para reunir a mis amigos Hay mucha chicha que me abraza Todas las tardes de Sonido de la Libertad Todas las tardes, Yammerito Yammerito llega al final de esta fiesta Vámonos, y dice Se acabó Cada momento pienso en ti Esos niños del barrio 13 Cresen y crecen Y los demás se pillecen Dice, dice ¡Echele! La ley 7 Enrique Fortunato Te la dedico, te la dedico a chiquitas, Dani ¡Echele! ¡Echele! Bienvenido Safari ¡Echele! Me dices que te vas Me dices que te vas Pues andame en tu corazón Tú no sabes amar Caprichoso corazón Tema dedicado para Esta noche para el Efraín Miguel Ángel Nicomberto Zabás Hugo Emberano Merino Juan Álvaro Portino Toda la familia Rubio Inmanides Y toda la porra de esta noche Dice No estaré ¿Qué tiene sabroso dice? Sonido Safari Para mi amigo Charal Hasta San Juan Cote Chile Próximo 19 de diciembre nos vemos En San Francisco Barrio El 11 de diciembre En Montialto Vamos a hacer esta noche Dice Con la alternativa de la clase Sonido Safari Buenas noches Se va 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 Sonido Safari Y su ritmo chico no chico no ¡Vámonos! Se va Se acabó Esos vatos locos ¿Cómo dice? Se va esta copia, se va esta copia, dice Once más doce y fue trece Por los locos crecen y crecen Y nunca desaparecen Esa Ana Hasta en Sinillas Con mucho amor Para Ana Agüema Y más a menos Y se dice Se fue Bueno pues señores, eso se acabó Y nos vamos a estar allí